No muerto, ¿vale? Vale, mochón, le he pegado ¡Plato! En el aire, tú No sé cuál es este mapa Ah, vale, ya sé cuál es Este lo he jugado una vez O dos Wow, esta es muy buena para el rifle, ¿eh? No sé cuál es este mapa Tío, me pasan personas ahí Tiene un buff home ¿Se ha hecho algo blando? No, no Ahora es tope rusear, ¿eh? ¿No falta gente, no? No, va a estar aquí Puta madre No sé qué ves Se ha mirado aquí No, no me he puesto los gilipollas Vaya puta rata No me he recargo, tío Una más Ah, me están plantando otra más Bueno, bueno La verdad es que es estupendo, ¿eh? Menos mal, tío Son muy ratillas los otros, ¿eh? O sea, eso de que no me puse Yendo uno para dos Mozambique, la Mozambique es puta mía Vale, más cosas de rifle Sentinel Sentinel mola, yo creo Vamos a pillar un Sentinel Este es Sentinel ¿Qué? Mira, tengo Esta es full guapa Buff Let's go Torenkruk ¡Eh, tú! Vámonos ¡Naveguemos por ahí, mija! Guau, básicamente me estoy acercando demasiado, tío Me debería Vamos a estar solo No es como si va ahí, tío ¡Qué buena es esa, tío! ¿No sube, gente? Aguantame, venga, aguantame, a verlo Vaya pasada el puto Sentinel, ¿eh, tú? Está todo ruski, tú Ah, Sentinel Ah, ya tengo uno de antes Ah, claro, se me acumulan Qué cierto, muy chévere Me dice, cover me, guys Digo, a ver Cúbrete Te cubro entre comillas, ¿no? Está viendo todo el puto melón Un remedio Podríamos navegar por aquí Ah, para el kit pack Tengo que pegar uno en el aire, tú Coño, tipo ya sí, me va a ser, coño Aguantamos, no queremos arrastrar rápidamente ¡Más perro! Apesar de este puto, eh Uno muerto, ¿vale? Vale, mochón, le he pegado, tú ¡Plato! ¡En el aire, tú! Sí, sí, admirables, admirables Te cagón, estás metiendo La puerta, tú Vamos, compañero, matalo, que nada más que hay uno vivo A ver, son dos para uno, yo creo que lo harán, ¿no? Bueno, más He reventado la... Bueno, igual es una matar y luego me he quedado la otra Ah, vale, se acumula Vale, pues todo es perfecto Vale, vale Pues los guantes entonces Ah, podemos jalarla A tope No quiero más No quiero más curas Si muero, pues eso es lo que hay, Kruk No me he matado ¿A qué nivel la tengo? ¿Al uno solo? Qué miedo, ¿no? Muchísimas gracias a los superamos Que para que me cargalee a alguien Para que juegue a alguien por mí No sé, me pongo a ver un vídeo Un directo de alguien, ¿no? La verdad, se me da igual el tema De que me cargales Que a mí me vale que tú te cargas a toda la gente Y luego si no he matado Que más va Esta escopeta, tío Su puta madre Vale, no, no Vamos a acostumbrar a estos botones, ¿vale? Aquí vamos a acostumbrar a los botones, esto Aquí se pueden meter, ¿verdad? Vale Así me voy acostumbrando a los controles, esto, ¿vale? La verdad es que así es súper guay, ¿no? Que hubiera tenido que ir a por él Una vida Solo quedamos uno, ¿verdad? Tiene que estar craqueado, ¿no? Ah, me voy a llevar La verdad es que no es más que nada Porque no se hace el loop Ya, pero entonces no digas que me cargaleas ¿Sabes? Que si de primer momento me dice No, juega con nosotros para que así te cargaleemos Me da igual Pero oye, que ha decidido igualmente, ¿eh? A ver, aquí La vida Para que necesite nosotros Full daño a tope No se ha comprado nada, ¿no? Que buena línea de daño Y dice 150 toda la frente No me he fijado todavía en el tema del daño, gente En esta me voy a fijar, ¿vale? Porque antes cambié también esa opción Que lo tenía puesto en... En... Eso, es tiro a tiro Y ahora lo he puesto en acumulativo No se venía y se pedía por ahí Por arriba Amigo, no me he olvidado, ¿qué? Lo he matado Amigo, tío, amigo Mira, esto es lo que... Por esto ganamos esta Zinfeld, gente Pues literalmente Empiezan a dividirse todos Ahora metemos esto No sé qué daño habré hecho, la verdad No sé qué daño habré hecho, la verdad No sé qué daño habré hecho Ah, vale Ya, eso sí El tema del acumulativo es bueno para... Sobre todo para eso Para decir, oye, pues he quitado tanta vida No sé, no sé cuánto Existencia smart Lo que pasa es que, claro Está guay que tú crees un tiro a alguien Y sepas cuánto le has quitado, ¿no? O sea, con ese tiro Es lo chulo Pero bueno, también es entendible No me he vuelto a fijar en el daño No me he vuelto a probar